Para que me acariciabas, me acariciabas, me acariciabas Para que me acariciabas, me acariciabas, me acariciabas Distinguida concurrencia que esta noche engalana este primer auditorio de Teatrín Municipal de Arequipa La Asociación Latinoamericana de Poetas Azolapo, la Asociación de Poetas Loncos, Hijos de Arequipa La Asociación Escuela del Yarabí y la Municipalidad Provincial de Arequipa Les dan la más cordial bienvenida a esta noche en la cual nuestra música arequipeña En honor al más grande compositor musical de nuestra tierra, don Benigno Ballón Farfán Hará pues vibrar cada una de las paredes de este recinto Esta noche saludamos la presencia de la familia Ballón Y de distinguidos intelectuales, amigos de la poesía y de la música arequipeña Que nos honran con su presencia Esta noche es una noche en la cual recordamos a don Benigno Ballón Farfán Que hace 122 años viniera al mundo Y que simboliza para nuestra tierra todo el compendio No solamente de la letra sino del pentagrama musical De cada una de las bellas melodías que supo darles forma Por eso que esta noche nos envejecemos de poder saborear cada uno de estos temas Interpretados por cada una de las personalidades que irán desfilando por este escenario E igualmente trataremos de que a través de los poemas bloncos Que cada uno de los poetas que también se presentarán Se pueda pues dar ese realce necesario Para que don Benigno Ballón Farfán Desde lo alto del cielo pueda decir con mucho beneplácito Aquí están los arequipeños Los que verdaderamente quieren su tierra Aquellos que aman cada una de sus tradiciones y de sus costumbres Por eso, amigos, acompáñenme a dar un fortísimo aplauso A don Benigno Ballón Farfán Vamos a dar inicio A este programa Con el saludo institucional De la Asociación Latinoamericana de Poetas A Solapo, Arequipa Presidido pues por la licenciada Melina Gamarra del Castillo A quien ya recibimos con fuertes aplausos En esta noche Netamente cultural Se respira El espíritu del compositor Extraordinario De Arequipa De Arequipa Del Perú Y del mundo Como fue y es Y continuará siendo Don Benigno Ballón Farfán Arequipa La trilogía de las almas Tres volcanes Tres fundaciones Tres lemas de honor, dignidad y libertad Envuelven En un aura cósmica Para poder rendirle homenaje A un hombre Que ha traspasado fronteras Y que toda su vida Y que toda su vida dedicó A que Arequipa Esta ciudad bendita Sea reconocida en todo el mundo Como cuna de grandes hombres y mujeres Que hacen historia Como no estar presentes Todos Para poderle decir Al unísono Gracias Gracias Benigno Ballón Farfán Por todo El legado Que nos has dejado Por todo aquello Que representa Arequipa La tierra hidalga La tierra de las revoluciones La tierra donde nadie osa Y osará Pisar el poncho Del misti tutelar Esta ciudad encanta Porque tiene una magia Que otras ciudades de repente No las tienen Y es el cariño a esta tierra Y es la unión del cala y del honjo Es la unión de esta unión Del blanco Del mestizo Y del indio Y de que surge una raza Una raza Que cuando se levanta A nombre de su tierra Pues se toma de modelo Para otras historias Que se ha escrito Con letras de oro Conversaba hoy en la tarde Les cuento como amigos Y les agradezco su presencia A cada uno de vosotros La Asociación Latinoamericana De Poetas, Artistas y Escritores Esta noche se une Y se seguirá uniendo Con la Asociación Cultural De Poetas Loncos De Arequipa Que preside el poeta Y promotor cultural Juan Mario Mesa González Socio de Azolapo Y la escuela La Asociación Cultural Escuela del Yarabí Que preside el Promotor Cultural Nacional Latinoamericano Mariano Carpio Socio también de Azolapo Todos integrados Para decir presente aquí A Benigno Bayón Farfán Porque cada uno de vosotros Que estáis aquí presentes Y nuestro saludo especial Y cariño por siempre En la persona Del doctor Reinaldo Bayón Medina Señor esposa y familiares Poetas, escritores, artistas Amigos que estáis aquí Con vuestra presencia Se une Este cariño A don Benigno Bayón Farfán Mi saludo especial Al doctor Mario Arenas Rodríguez Amigo De Benigno Bayón Farfán Compartieron con él Canciones Tocaron Esas melodías Que encierra la magia Que digo Y me entregó Mire, no sé si Decirles Este libro Alba Serrana Una obra Recopilada y trabajada Por su nieta Y aquí está Como un tesoro Una parte Del legado De Benigno Bayón Farfán Benigno Bayón Farfán Melgar Silvia Está la Benita Mi canto Arequipa El himno al glorioso Colegio de la Independencia Americana Mariano Melgar Es decir El doctor Mario Arenas Nos los ha prestado Porque él tiene Muchos documentos De don Benigno Bayón Farfán Que hoy en la tarde Estuve en su biblioteca Y le agradezco Al doctor Mario Arenas Que nos dé esto Como un legado Porque acá está También la obra De teatro Que va a preparar Juan Mario Mesa González Y todos Los artistas Y actores Que van a presentar Esta obra En julio Como un homenaje Siempre A don Benigno Bayón Farfán Me permito Solo leer Un extracto De cómo Presenta su nieta Esta obra En el centenario De don Benigno Bayón Farfán Alba Serrana Obras musicales De Benigno Bayón Farfán En el centenario De su nacimiento Dedica esta obra Su nieta María Lucía Bayón Rodríguez Y le dice así Dedicatoria A la memoria De mi abuelito Benigno Bayón Farfán En conmemoración A los 100 años De su nacimiento 1892 A mis queridos padres José Bayón Vargas Y Laura Rodríguez De Bayón Y mis hermanas María Josefa María Angélica Y María Jesús Bayón Rodríguez Quienes con su amor Cariño Y apoyo Me incentivan A realizar Este álbum musical Y muchas otras cosas Alba Serrana Es el título De una de las tantas Composiciones De Benigno Bayón Farfán Y que sirve Para dar título A este álbum musical Decimos mucho De la obra De Bayón Farfán Aún hoy No ha merecido La difusión suficiente Y también es cierto Que otro tanto De sus canciones Dedicadas a Arequipa La del eterno cielo azul O ofrecidas A la Benita O Matilde Como expresión De amor filial O sentimiento De amante Bien pudieran caer En el olvido Frente a la violencia Con que irrumpen Los ritmos De músicas extrañas Nada de eso Debe suceder Si en la costumbre De los hombres gentiles De Arequipa Se asume el compromiso De cuidar lo nuestro Es decir Todo aquello Que nos identifica Y nos hace únicos Frente al Perú Frente al resto del mundo Bailón Farfán Y más precisamente Sus canciones Hicieron posible Que la expresión Characato Tuviera Tuviera Y tiene especial Connotación En el decir De las demás Gentes Este álbum Musical Que en la primera Parte rescata Algunas composiciones Poco conocidas De Bailón Farfán Y en el segundo Publica canciones E himnos institucionales Que calaron Un mundo en el sentimiento De los hombres De los hombres De estas tierras Escuela de la Escuela de Yarabí Y la acción De ayudar De ayudar a difundir Toda esta gran obra Para que no se quede Esto en el olvido Al contrario Arequipa Creo que ahora Es el momento De ponerse de pie Todos Para poder Hacer Un solo pensamiento Y un solo corazón Para que la obra De Don Benino Bayón Farfán Siga viviendo Y siga viviendo Y cale hondo En el corazón De estas mentes nuevas De estas generaciones Que deben cantar Tocar Y hacer teatro Con estas obras De Don Benino Bayón Farfán Por eso esta noche Se une Y se integra La poesía El teatro La música Que nosotros Les vamos a ofrecer Esta noche Y que ustedes Tomen este reto Como lo hemos tomado Para que Seamos nosotros Los heraldos En comunicar Y hacer conocer La obra De Don Benino Bayón Farfán Hay un proyecto Y se está pensando Llegar hasta el Congreso Para que las obras De Don Benino Bayón Farfán Sean conocidas No solo en Arequipa Sino en el Perú Y el mundo Cuentan con una anécdota Que justamente La canción de Melgar Llegó a oídas De Adolfo Hitler Y él Tenía en su pensamiento Que con esta música Tan hermosa Este mensaje Que era de los dioses Pudiera haberlo creado Un mortal Y seguramente Que él deseaba Conocer a Arequipa Y desearía seguro Conocer A este extraordinario Hombre Como es Don Benino Bayón Farfán Por eso hoy esta noche Mi agradecimiento A todos ustedes A cada uno de vosotros Que va a llevar Este mensaje De unión De solidaridad Y pedir a nuestras autoridades Que toda la obra De Don Benino Bayón Farfán Se haga conocer A todo el Perú El mundo Y que Arequipa Sea una vez más Esa anfitriona Que traspasa fronteras Si existe la vida Existe la poesía Vamos a dar un aplauso fuerte Y decir estas palabras A Don Benino Bayón Farfán Que sé que aquí está El espíritu Del compositor Escuchándonos Don Benino Bayón Farfán Presente Don Benino Bayón Farfán Presente Don Benino Bayón Farfán Presente Cuando muere Un compositor arequipeño Nunca muere Muchas gracias Muchos fuertes aplausos Para la licenciada Melina Gamarra Del Castillo Presidenta De Azolapo Esta noche Está más presente Que nunca Don Benino Bayón Farfán Y si no Cómo no recordar Temas como Chorita arequipeña Llanto del Inca Ema Se fue Se fue mi amor Silvia Arrullo Melgar Entre otros temas Grandes temas Que esta noche Serán interpretados Por diferentes cantautores Precisamente A continuación Me place sobremanera Presentar Desde la escuela Del Yarabí Nada menos Que al doctor Jorge Miranda Ponce Ex integrante De Sayad y Yacta Y también Socio De Azolapo Para que pueda En el escenario Dar a conocer Estos temas De Don Benigno Bayón Farfán Los recibimos Con fuertes aplausos La ti, buen boy Con mi viejo dolor, a dejar el dulce, amor de todo me amó. Hoy Silvia te amé, contigo yo soñé, que era mío, sólo mío tu amor, Silvia de mi amor. Pero hoy que vuelvo a ti, que te desamor siento yo clavado en mí. Al dejarte mi corazón, voy amor, ay amor, ay amor. Cuando el trovador se ausente ya, de ti yo me aleje para no volver. Ven, y muy sola sientas ya la vida, y no vuelvas a escuchar mi canción. Ay, mi Silvia, mujer adorada, y yo te veo en mis noches de dolor. Y tan dentro de mí, que yo siento tu ser, tan adentro como de mi propio ser. Silvia cuando la luz palidece, y acaricia tu paz sagrada. Siénteme, acaricia un amor, que me dice adiós, adiós. Cuando el trovador se ausente ya, y de ti yo me aleje para no volver. Siénteme, y muy sola sientas ya la vida, y no vuelvas a escuchar mi canción. ¡Ay, mi Silvia, mujer adorada, y yo te veo en mis noches de dolor! Y tan dentro de mí, que yo siento tu ser, tan adentro como de mi propio ser. Silvia cuando la luz palidece, y acaricia tu paz sagrada. Siento en esta acaricia una voz, que me dice adiós. ¡Ay, mi Dios! De su composición, de su autoría era Silvia. Otro de sus temas que nos dejó como legado, y que los músicos populares, porque los músicos académicos también lo hacen, y lo hacen muy bien. Los temas de Benigno Bayón Farfán. Este tema que se llama, sufriendo estoy, es un vals de la autoría de Benigno Bayón Farfán. Sufriendo estoy, es un vals de la autoría de Benigno Bayón Farfán. Por el amor, que una mujer, que la amo yo. Esa mujer no tiene corazón, porque no correspondes a mi amor. Allá hay mujer, por compasión de mí. Allá hay mujer, por ti voy a morir. Tus lindos ojos me cautivaron, tu candor de ángel me enamoró. Tus dulces labios me aprisionaron, y toda tu mujer has transformado. Todo mi ser, bella pasión. Sufriendo estoy, por el amor de una mujer, que la voy yo. Esa mujer no tiene corazón, porque no corresponde a mi amor. Allá hay mujer, de compasión de mí. Allá hay mujer, por ti voy a morir. Tus lindos ojos me cautivaron, tu candor de ángel me enamoró. Me enamoró. Tus dulces labios me aprisionaron, y toda tu mujer has transformado. Todo mi ser, bella pasión. Tus dulces labios me aprisionaron, y toda tu mujer has transformado. Tus dulces labios me aprisionaron, y toda tu mujer has transformado. Blanca ciudad, eterno cielo azul, puro sol Montañas de vilar donde nací y donde me crié para amar Aquí dejó mi sueño, aquí dejó mi amor, aquí dejó mi sueño Mi eterno desconsuelo, porque mi esterga te dice, fue cruel Silvia Dios, ya perdida la esperanza de tu amor Mi bien al partir, por mi patria sometida y por ti mi bien Voy a Dios, voy a Dios, adiós, 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 adiós Solo el clarín voy a señalar, a defender mi patria, mi adora silvia y amor Solo el clarín voy a sentir, patria por ti morir quiero yo y todo con color Paloma Blanca, ciudad de mis sueños, colosso mis días, guardián de mi ciudad Ansío, libertad y amor, y ansío, libertad y amor Silvia Dios, ya perdida la esperanza de tu amor Mi bien al partir, mi bien y al partir, por mi patria sometida y por ti mi bien Voy a Dios, voy a Dios, adiós, 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 adiós Solo el clarín voy hacia allá, a defender mi patria, mi adora silvia y amor Paloma Blanca, ciudad de mis sueños, colosso mis días, guardián de mi ciudad Ansío, libertad y amor, ansío, libertad y amor 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 Talda Amor Y amor Y amor Y amor Cantemos, bailemos, por el empedrado Cantemos, bailemos, por el empedrado Dispiendo candelar, como un condenado Cantemos, bailemos, en este candado Cantemos, bailemos, en este candado Hasta que reviente, agua con su rara Desde el Cerro Verde, bajan las ovejas Desde el Cerro Verde, bajan las ovejas Unas trasquiladas, otras higurejas ¿Por qué será? Unas trasquiladas, otras higurejas Las mujeres tienen, no nos quieren dar Las mujeres tienen, no nos quieren dar Ojalá se pudra, no puedan bellar Ojalá se pudra, no puedan bellar Ustedes saben que el carnaval, las coplas del carnaval son muy bonitas Y ojalá que nuestro pueblo siga haciendo coplas, nuevas coplas El carnaval es un carnaval coplero Y es una lucha a veces de pueblos o de femenino masculino Y no debemos perder, creo, en seguir creando coplas de este carnaval tan bonito Bueno, muy agradecido por nuestra atención Precisamente a continuación Vamos a tener dentro de la poesía lonca Nada menos que a Elsa Aurora Castro Pérez Una de las grandes cultoras de lo que es la poesía lonca Lo vamos a recibir con fuertes aplausos Buenas noches al respetable público que se encuentra en este auditorio En primer término quiero dedicarles el poema La Chicha Arequipeña En honor a nuestro homenajeado El músico insignia del himno de un parfum Dice así Como todos sabemos Los arequipeños somos Picanteros Cascahuesos Y buenos chicheros Pero la Chicha en Arequipa Es de guiñapo Para eso lo preparan los guiñaperos Hay en Socavaya y Characato Y así lo podéis encontrar en las recobas de la ciudad Después las hacedoras y chicheras Lo hacen hervir en el fogón Lo han cernido en la seisuna En la chonbalmón envasado Puito bien acolpachado Con cotazos y valletes Pa' que pueda, puede madurar Al día siguiente a media mañana Después de haber la faína avanzado Sacan el primero bebe chicha Con el huinco helado Y lo podéis saborear con un buen jayari Pa' poder matar al hambre Y apagar con la sepa A las doce los cogollos Vienen con el chupe colorado y gozte Y en la tarde los picantes Con vasos de diez o veinte O los grandes caporales Que los panza y cuero Magman hasta los portales Y ya no digáis pues chiche Jora Que la chiche en Arequipa Este guiñapo con si han caso Por eso Salud barajo Vamos a dedicarles el poema Los compadres Que es una tradición en Arequipa A propósito El día jueves Ha sido día jueves de comadres Y pensábamos que iba a llover Que iba a llorar la virgen de Chapi Iba a llorar con las comadres Pero no fue Siempre se respetaba el compadrasco Sea de niño Sea de guagua Sea de hábito Inclusive Entonces Los compadres Arequipa Tierra de loncos y jalas Que aún desde estaban encornados Por rellatas de buen y franca amistad La ciudad tenía apenas unas cuantas calles nomás Tuitito Lo demás Eran grandes huertas Con frutas y flores Chacras Con lechugas y zanahorias Los jalas iban pa'l campo Los loncos venían pa'l ciudad ¿No viste que caprichaban gran amistad? Los jalas fue tenión sus compadritois En Quequeñipo, Carpata En Tiavaya y Caipa Collupiaban entre los embezaciones Pa'l cumpleaños de mi tata Traíba desde quequeña la comadre Inés Chombechicha Que piñal y pactú y de mote Fuentes de conejo chactao Yacuitito preparao Cargao viera usted en su burro tato Ahora en las chacras Las jaranas duraban más de tres días Ahí estaba un compadre en la puerta del rocai diciendo Pa'hacia usted pa' dentro compadritois Y al recibir un regalo Pa'que se amolestaba usted Ahora en la cocina Las maillanas atizaban el fogón con la Con la pucuna y la tropina Torcian el pescuezo de las vainas viudas Conejos y patos Pa'l estofao El pepeán y el arroz comparto Después llegaban pues los tocatas Así como el compadre fue Catatando las vihuelas Principiaba el zapatello Con sus caucachos aquí Como reían y guarojeaban Los loncos y ojalas fue Ahora cuando los loncos cosechaban Pa' los compadritois te reían Dale bechoclos de caña Canastas de peras de los perales También traía huevos de lechugas Repollos y zapallos Y hasta por hongos de leche Par chocolate y las mazamorras Por eso quiero resaltar pues Esa sincera amistad Entre los loncos y alas Los compadritos y si aún después caray Y la figura puede nuestro compadrito venir Y por eso ¡Viva Arequipa Barajo! Para despedirme Y ya que este Esta semana nos viene a nosotros el carnaval Recordamos todavía Ese carnaval antiguo Que duraba más de tres días Y donde se divertía el grande El chico El pobre El más acomodado Etcétera ¿No? Tenemos carnavales de antaño Y con eso nos despedimos Dice así Aún después los carnavales Duraban más de tres días Principiaban por el sábado Con la entrada del niño carnavanón Después en la noche El baile era para los cholloncos Por eso vendían Máscaras y antifazes caseros Allá en el baile En medio del cochinbello Los laclas y rajachos Atrincaban con serpentinas amorosas A las maltonas y carosas Pa' dispuestas a colpacharlas Y después Ahora el domingo Se huaspeaba el corzo De reinas y flores Podías jugar con puentes de garbán Con fitos rojos y blancos Se gritaba el puchero a los amigos Y a las comaldas que te habían invitado Chicha dulce de frutas Ahí les mandaba mi mamita Chicha de las tres pimientas Que ella la hacía tan rica Ahora lunes y martes Era el juego con agua Agua clara o colorada Ahí sí salían tuititos Los lonjos Los calas Los pijes Los mocotetes Los turcos Los turcos Oigo usted Con los cargadores Cargando cajones De cascarones Y los japeros Tocando canciones Ahí salían Micoplas pícaras Y cositas sabrosas Pa' las llanagüaras Zapatos mojados Pa' las pamperitas Oigo usted Cholitas bandidas Las de llanagüaras Las de socavallas Y tuititas Las buenas mozas Arequipenes Tuititos Jugaban Pancote Enviaban Apuglia y Apuglia Chancame Chancame Para Jueras La alegría general Ahí entraba Pues también El venigno Con esa Carnaval Arequipen Cantemos Cantemos Por los carnavales Hasta que reviente Agua colorada Ahora el día Miércoles Con el chasca Lucero Puititos Se levantaban Tempranito Iban a la iglesia Y se quedaban Quietecitos Con la cruz Esliza Que el tatacura Les ponía En la toroja Recordando Que polvo Seremos Y polvo Nos convertiremos Pero no saben Ya en la tarde Puitos Corrían Recordando Por favor Por favor Para ello ¿Dónde se habrán metido Estos coros Caray? ¿Me han dejado Botadas las vacas Ahí al fondo? Las gallinas Estas chucas Hasta el pato Hasta correntando La gallina Eso es terrible Caray Están mirando La televisión Ni siquiera Se dignan Venir a ayudar A su padre ¿Qué va a hacer De estas tierras? Caray Caray Para todos ustedes El teatro El compadre Y la comadre Esta vida En el campo Había sido Bien buena idea Y ahora Para que venga La comadre Acá me traigo Mi guapo Ay caray Esto es bueno Para los arrueros Y este es el bueno ¿Ah? Porque mata El latín Estos perecitan La pala Comadre Ahora Para que venga Ya se siente timblor Ya parece que Ya está cerca Ya ¿Cómo estáis Pecomadrita? Vamos a disculpar Compadrito Es que el gano No me ha gastado Al aula No se quiere pasar Daño Tenís que llevarlo Para el relojero Pecomadre Sí No se creen papá Le se ama Lograo el gano Se gano Ya está fregado Caray Acá pecomadrita Como en acá Le digo De que Le he citado Pe para Comenzarle Que un poquito Pe que es Que el aniversario Pe del nacimiento De don Benigno Mayor Papá ¿Ah sí? Hace siete Veintidós años Mira usted Claro Pe Le ha dejado Bonitas Músicas Para equipa Ha dejado Bonito Porque ahora Escuchar esa música Puede sentirse Más Al equipaño Que antes Te late el corazón Así puede Si puede Eso es Comadrita Le voy a decir Que yo le he conocido A su hermana La señora Aurora Y vi ahí En la esquina De la calle Jorge Chávez Con Progar José Martín Y hasta las calles Está usted olvidando Ya me he olvidado Tantos años Ya que me fui Para llegar a Chaco Guapa la señora Guapa Tocaba el piano Viene usted Lo mejor A su esposo El Chocho Gómez Se jarañaban Y se majmaban Con mi abuelo Viene usted Yo no he conocido A nadie Yo soy más Más Peste siglo Me da pena No haber conocido Tanta gente Tan inteligente Para mí un gusto Estar acá Caramba Recordando eso Usted Comadrita ¿Cómo está usted? Ay compadre Más bien usted Me han dicho Que lo han visto Como torto Medio loco Como pasaco ¿Qué le ha pasado? Tonto no Comadrita Está oloco Viene usted No sabe usted Lo que me ha pasado Viene usted Comadre Para eso estoy Viene usted Comadrita No ha conocido usted Para mi burro El suspicio Tan bonito El burro del suspicio Si pues Viene usted Que ayer Se había Levantado Con las orejas Caídas Y le puse El termómetro Y había tenido Pieno el burro Viene usted Comadre Pobre Viene usted El rabo Metió para dentro Pobre burro Caramba ¿Y qué ha hecho Tu compadre? Bueno pues Apenas ha salido La chasca Me lo he llevado A la posta Para que me lo atienda ¿Y qué le han recetado? Al comienzo No querían atenderlo ¿Cómo? Si ve el burro Que ve con la familia Así que se puso Saldón el burro Y yo también Me puse Saldón Y viene usted Que me lo ha mantenido ¿Y qué le han recetado Compadre? Bueno pues Este Al comienzo Pues les iban Que estaba Fiebre Y que le iban A poner una vacuna Seguro El burro no han vacunado Contra la rabia burrina No no Esa me la han puesto A mí más bien Al burro le han puesto A un antibirocótico Si será burro Compadre ¿Cuál antibirocótico? Así se llama Pecomadre Es antibiurético Ah Antibiurético Bueno pues ya Así a cabo lo ha sanado pues Bueno bien usted pues ¿Qué ha hecho usted después? A ver Bueno después se ha agarrado Me lo ha colpachado bien al burro Y me lo he llevado pues a Bichuc Ahí lo he acostado en el catre Lo ha obligado bien Y no me diga usted Que ha agarrado usted Tenta la noche Con el burro ahí Claro pues Comadre Se ponía mal el burro ¿Quién lo iba a llevar A emergencia? Y el olor Compadre Ah pues el burro Ya se acostumbró Comadre Si usted lo dice Compadre Y usted más bien Está vuelto Yo Bueno mire usted Que con semejante Impresión que ha tenido Me ha venido Una jechera Terrible ¿Qué ha hecho usted compadre? Bueno pues para detener Simejante Simejante Que chera Me he comido bastante Masca y tostado Y así me he trancado un poco ¿Un poco? Poquito No me ha pecado mal Así que ¿Qué hago? Bueno pero Ahora me he quedado trancado ¿Se ha quedado usted trancado? Me he quedado trancado No le digo que a usted Siempre se le pasa la mano Ahora para destrancarse Tóme Tómese usted un poco De Usma Verde Bueno pues voy a tener Que hacer eso Y si no Ya para el médico Enema no me ha quedado Ya para el médico Tómese usted un poco Tómese usted un poco Un poco de Usma Verde Bueno pues voy a tener que hacer eso Pero del chirote Andamos bien También se le ha caído ¿Qué pasa? Por favor Todos los días canta Comadre Y usted comadrita ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? También la veo así Con una cara así Media torta Me ha pasado así Como gallina Como mojillo Cuando quiso los miadera Oye carajo Yo le he dicho Que yo soy una señorita Y que primero teníamos Que ir al del cura Para que nos bendiga Bien hecho Muy bien Pero ahí no quedó el problema ¿Qué ha pasado? Un día estaba en el amontón O en la papa En la chacra Y se me da Por la Usma Verde Porque yo sentía Barruidos Así como Realmente Así que me Me fui despacito A la chugira ¿Y qué cree usted Querida? ¿Qué ha pasado? 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 Lo veo este Eminecio Bien amarrado Con la chola Picantela Ya se sabía De eso ya Chaperón Me ojoteé tanto Que le agarró Le da un moco Con tu brazo En las mesmietas De hija A ese Y a la chola Le agarró Como a burra Chucar A carajo De las trenzas Miércoles Le da un tostas Y le anazos En el hocico Carajo Y creo que se me pasó La mano por todo ¿Por qué? Comadrita ¿Qué ha pasado? Porque quedó Como malahirienta Con el hocico Para un lado ¿Hay uno que mirando Para tu? Sí Así Con el hocico De la narra azul Quedó De ahí no los he dejado Ellos han salido Como alma Que llevaba el diablo Y yo por detrás De ellos Carajo Para sacarles Sangre De la cenca Muy bien Comadrita Se mereciba Por eso Por eso Por eso estoy Como jeriza Para los locos No Los quiero Hacerlo Me quería Me quería acercar Llenarla De regalos De regalos Y de flores Con el hocico Con el hocico Comadrita 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 Hablando del rey de Roma ¡Pare! Este es semejante burro grande y a mi atigrado ya. No sé qué ha pasado. ¡Una mensurita! ¿Cómo está, amigo? Hay que ser bien con chutos a parecer. ¿Por qué? ¿Ya ha pasado? ¿A qué leo lo que te has perdido? Un poema te lo digo. Bueno, para acá en cosa de dos, dos se meten tres. Así que hasta luego. ¿Qué confianza son esas? ¿Qué tenés? Para que veas lo que te has perdido con un poema te lo digo. Me robaste mi corazón. Me collopaste mi cariño. Y revolviste mi torojma. Con puititas tus frases de amor. Melchorita, me decías. Serás mi esposa, mi loquita. La mamita de mis coros. Y apenas se te cruzó esa chola picantera. Moviéndote su batán y mostrándote la delantera. De en solo verla, se te caía la casetera. Bueno, pues, sentados en el pastizal, casi caíco de poquito, me salvé de una patita. Cuando me quisiste llevar al maizal, menos mal me recordé que yo fui sola, señorita. Bueno, pero, ¿por qué te imagináis estas cosas? Si tan solamente le estaba ayudando a tizar la concha. Y le estabas alcanzando la leña, ¿no? La leña fue la rajarraja. ¿Y te gustó la rajarraja? Bueno, pues, pero ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Así es la vida, ¿no? Pero, no te preocupéis, ella es mi amiguita, la mamá. No te preocupéis, yo también voy a hacer lo que me dijo el padre. ¿Qué ha dicho el padre? Yo me voy con mi compadre. ¡Oye, oye, me chora! ¡Oye, no te vayas! ¡Fuertes aplausos, por favor, para estos grandes poetas! Javier Ramírez Borja, Gaudi Arredondo y Juan Mario Mesa. ¡Fuertes aplausos, por favor! El compadre Ira Comay. A estas alturas del programa, no solamente los roncos tienen un lugar en nuestras tradiciones arequipeñas. También lo tienen los jagas. Por eso, a continuación, la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Alequipa, ADEGOPA, integrado por Carlita Lizárraga, Marta Manrique, Viviana Tejeda, Álvaro Benavente, William Zapana, Mario Domínguez, José Pauca y Humberto Choquehuanca, representarán a los jalas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta bella época de Alequipa. ¡Recibámoslos con fuertes aplausos! Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este auditorio. Obviamente estamos disfrutando una linda velada de recuerdos justamente de los loncos arequipeños. Les comento que somos integrantes de la Asociación de Guías de Turismo de Arequipa, ADEGOPA. Estamos aquí también presentes representando a los calas, justamente este grupo importante de españoles de la época, en donde también conocíamos a los lonquitos de Chacra. Bueno, nosotros somos justamente los calas. Es una época muy importante el conocer la historia de Arequipa y ADEGOPA se ha preocupado mucho en ello. Ha presentado un circuito denominado la Belle Époque, la bella época dorada de Arequipa. Resulta que a finales del siglo XVIII y principios del XX, Arequipa entró en justamente una economía muy pujante gracias al tema del comercio, principalmente la lana, la fibra y además la presencia del ferrocarril. Y es que vamos a presentarles, uno por uno, a Carlita Lizarra, por favor, la belleza de las arequipeñas presentes. Un saludo bonito. Asimismo tenemos que presentar a la elegante Viviana. Por favor, Viviana, una vueltita, por favor. Y, lógicamente, los caballeros no se podían quedar detrás. Álvaro Benavente. Además, vamos a invitar al caballero Humberto Choquehuanca, que también hace justamente la personificación. Un aplauso por él. José Pauca presenta justamente un letrero de la época, 1900 a 1940. Y también está nuestro amigo, Mario Domínguez. Un fuerte aplauso por él. Y claro, su servidor, William Zapana. Muchas gracias y queremos agradecer a este grupo tan importante como es la Asociación de Poetas, la Asociación de Loncos y también las otras asociaciones que se han juntado para brindarles un espectáculo muy importante. Lo interesante de esta noche es que cada uno de ustedes presentes deba hablar sobre nuestras tradiciones y costumbres. ¡Arequipa! ¡Que viva Arequipa! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Te inspiramos con fuertes aplausos, por favor, a todos estos calas de 19 y de 20 de Arequipa. Ahí están mostrándonos cada uno de los atuendos con los cuales nuestros calas estaban allí en los diferentes acontecimientos de la equipe. Ellos están haciendo en estos momentos una muestra de todo ello. ¡Démosle fuertes aplausos! Esta noche es una noche de poesía, de música, de teatro. El arte en general de Arequipa, siempre en homenaje a don Benigno Ballón Farfán, está siendo expresado a través de los diferentes autores, compositores, músicos y, por qué no decirlo, también poetas. Por ello, a continuación, dentro de la música arequipeña, vamos a tener la oportunidad de presentar también a un grande músico, a un hombre que, a través de sus expresiones, desde muchos años, da a conocer el alma misma del músico arequipeño. Vamos a continuación a apreciar todo su talento. Me refiero a don Atilio Zúñiga. Recibámoslos con fuertes aplausos. ¡Nieve, viento y sol! ¡Eba a cargar al baile solo por tu amor! ¡Eba a cargar al baile solo por tu amor! ¡Eba a cargar al baile solo por tu amor! y y como el y y y Y en ale perfumes, nie bebé tuy sol. Y en ale perfumes, nie bebé tuy sol. Traje la esperanza. Traje la ilusión. Y solo desde Nes me llevó menos. 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 Haz estas penas mías, mías de bien, tú y yo Seguidamente, que se ofrece otra canción, otra de la vida Te di, te quisi y te amé Negarlo, pero es que amor Pero tú con peligro, me tratas, no sé por qué Que fatal es mi destino Pero tú con peligro, me tratas, no sé por qué Que fatal es mi destino ¿Por qué te vas y me dejas? Sin ti no podré vivir Mas si tú no hablar de amar, es preferible morir Que fatal es mi destino Mas si tú no hablar de amar, es preferible morir Que fatal es mi destino Ya no te verán mis ojos Ya no te verán jamás Música Porque pienso retiarme Donde no me dejas Donde no llaman de ver más Que fatal es mi destino Música Hasta las piedras del río Música Se levantan a mi llanto Música Música Todas puedes a preguntarme Que has perdido y lloras tanto Que fatal es mi destino Que fatal es mi destino Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Esta carta que hoy te mando, era con atención, no la debes ni la rompa, guarda de tu corazón. No la debes ni la rompas, guarda de tu corazón. ¿Quién ha visto el cuerpo helarse, las cenizas escarcharse? ¿Quién ha visto dos amantes sin motivo separarse? ¿Quién ha visto dos amantes sin motivo separarse? ¿Quién ha visto dos amantes sin motivo separarse? Ya me voy a retirar, con cariño inolvidable. Vamos a apreciar a María Estela Aguilar, destacada poeta, quien esta noche también es miembro de Azolapo, nos va a entregar dos temas también de poesía loca. ¡Recibámoslos con fuertes aplausos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querido público presente. Bueno... Entonces... ¡Tuitos en la vida! ¡Semos cantautores! ¡Puetas! ¡Así mesmito! ¡Hembras y machos que dicen! ¡No soy nada! ¡Tuito los ojetes! ¡Vas pegan de exito y hasta acullá! ¡Los corazoncitos! ¡Laten, laten bonito! ¡Haciendo sus canciones! ¡Los poemas! ¡Cuando se dicen en la mente! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡A nosotros mismos! ¡Primero, caracho! ¡Calas nos dicen! ¡Calas nos tollozlan! ¡Esos campesinos! ¡Nada valen! ¡Hay que darles una patada en el potito! ¡Y hacerles huelar hasta acullá! ¡No, hermanitos! ¡Muchos! ¡Teniendo el título bajo el brazo! ¡Habiendo sido de la universidad! ¡No saben! ¡La universidad! ¡O los estudios mayores! ¡No les meten en las cabezas! ¡Semos músicos! ¡Semos artistas! ¡Semos ingenieros! ¡Y tuita las carreras! ¡Aquellos que también! ¡Tiende coritos! ¡Para atacarlas! ¡Nos desenvolvemos por ahí! ¡Porque! ¡Un consejo no importa! ¡Si la vaca se pone a dar lechecita! ¡Ya tenemos el alimentito! ¡Para la pancita! ¡Y otros dicen! ¡No! ¡La vaca! ¡No! ¡Es un animal gordete! ¡Que no me sirve para nada! ¡Sin embargo! ¡De la vaquita comemos! ¡De la vaquita! ¡Sabemos más mal la lechecita! ¡Como el burrito! ¡Es buen relojero del campo! ¿Por qué? ¡Si! ¡Cada mañana! ¡El burro rebuzna! ¡Y nosotros! ¡Somos quienes vamos para allá! ¡Para hacer las labores del campo! ¡Para dar buenos palos! ¡Buenos trillos! ¡Buenas zaradas! ¡Buenas de todo hermanos! ¡No! ¡No te digas! ¡La pintura me hace más bonita! ¡Las caderas las goten bello bien! ¡Las patitas las pinto! ¡Mira como me bello! ¡Mi hijito! ¡No! ¡A eso hay que dar una patada en el foto! ¡Para que te vaya más mejor! ¡Porque la ropa no te hace nada! ¡Somos de calatos así! ¡Hembras! ¡Machos! ¡Venimos tal cual vestidos! ¡Dinde reventados de las pancitas! ¡Eso es amor! ¡Porque la mantención de las fajitas! ¡Eso no te vale! ¡Somos tal cual semos! ¡Dinde el cielo! ¡Nos trajemos hermanos! ¡El tatito nos bendiga! ¡Siempre lo hace! ¡Él nos pone el camino! ¡Y nosotros andamos la vida! ¡Como buenos camallos! ¡Buenos hermanos! ¡Tuitos somos! ¡Gracias por este! Y así mesmito les lajlo, les toloflo del mesterellipa. ¡Somos arequipeños! Y muchos nos dicen ¡Este cholo no vale! ¡Este cholo! ¡Este porquería! ¡Mentir hermanos! ¡Disculpen la palabra! ¡Pero bien bien que se oye por ahí! ¡Y dice! ¡Los poemas loncos! ¡No son loncos! ¡Son! ¡Cosas de antaño! ¡No hermanitos! ¡Los poemas loncos! ¡También los desembuchamos! ¡Los cholos chacareros! ¡Y a mucho orgullo los desembucho! ¡Yo soy arequipeña! ¡Lonca chacarera! ¡Como muchos otros de acá! ¡Que se visten! ¡A locala! ¡Hermanito! ¡Tienes que abrir ese corazón! ¡Y decir! ¡Yo soy lonco chacarero! ¡Y si no eres de acá! ¡Desembucha bien! ¡De donde eres! ¡Porque tú! ¡No pintas tal como eres! ¡Por eso hermano! ¡Por eso de este logro de corazón! ¡Dios mi verdad! ¡A arequipeños! ¡Si triunfamos! ¡Peruanos! ¡Que también lo hagan! ¡Y quien se haya nacionalizado! ¡Bienvenidos ellas hermano! ¡Tienes que respetar esta tierra! ¡Y ser tal cual semos! ¡Tradiciones acá! ¡Son tradiciones! ¡No se venden ni se regalan! ¡Como nuestra tierra es santa y bendita! ¡Bendecida por el Señor! ¡Bendecida por el Tatito! ¡Como ningún otro! ¡Nuestro Misty! ¡Nuestro Chachani! ¡Nuestro Pichu Pichu! ¡Y nuestro Arequipa! ¡Son novios! ¡Pero coquetellan bien bonito! ¡Mueven las caderitas! ¡Tiende el norte hacia el sur! ¡Las estrellitas! ¡Les rodean con los pelitos! ¡Y entre ellos quedan los macanudos besitos! ¡Besitos de alegría! ¡De tristeza! ¡Y siempre nos tienden las mañitas! ¡Por eso les embucho porquito! ¡Viva de aquí pa' carajo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva de aquí pa' carajo! ¡Viva! 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 que lleva, paciencia, mijo, todas de mi auditoría, lleva por título, paciencia, mijo, paciencia, mijo, paciencia, no llorís más, tuito el año nos ha ido mal, y pa' colgo, se nos muere la mama, y ya vís, guachito, nos hemos quedado, ya, ya, no llorís más, paciencia, mijo, te acordáis, ocho meses atrás, se murieron las dos vaquitas que nos daban pa' el desayuno, luego, el maíz, pa' qué decir del maíz, le entró la urma pa' la gusanera, y hasta los chihuancos se lo tragaron, ya, ya, no llorís más, Dios mío, ¿por qué nos castigáis tan? santo, pues, luego la quiebra que hubo cuando se cayó el bordo del segundo andén, y hoy, la alfalva está atada, la mitad no alcanza pa' regar las papas, vayamos a la iglesia, a rezar por el alma de la mamá, que se fue, que se fue pa' siempre, vayamos a pedir a la Virgen, pa' que dé, pa' que nos dé valor, voluntad, y pa' tener la fuerza de los bueyes, y la constancia del ruiseñor. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a hacer unas canchocitas en el charaquito, con la culpa del caso. Una anécdota nos ocurrió esta noche, tenemos a arreglar el charango o no, para ponerle el enchufe, y qué pasa, que la casa no cumplió con el charango, así que me tuvo que dar un charango de vitrina, pues. Son anécdotas que no pasan. Ese charango que está preparándose, mañana vamos a estar en el corzo, en el show, en un carro, por ver a la quinta. ¡Gracias! Mi limón, mi ají verde, mi limón, mi ají verde, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos me ha dejado, muchos recuerdos me ha dejado, cuando estamos en el maizal, cuando estamos en el maizal. Mis papas se lo han yaojao, mi maiz se lo hajao yo, y mi alpapa se lo hajao yo, y mi alpapa se lo hajao yo. Mi limón, mi ají verde, mi limón, mi ají verde, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos me ha dejado, muchos recuerdos me ha dejado, cuando estamos en el maizal, cuando estamos en el maizal. Este es el remate, negrita, de los paucas, patas, palomita, que sembran lechuga, palomita y cosecha el nabo. Este es el remate, negrita, de los paucas, patas, palomita, que sembran lechuga, palomita y cosecha el nabo. Gracias. 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 Esos fuertes aplausos para Don Edgar Ranilla y ese acompañamiento de estos grandes músicos. Fuertes aplausos para todos ellos. Vamos a tener la presencia de un dúo Un dúo tradicional integrado por el cantautor Don Ángel Juan González Valencia Conocido como el Brujo Mayor de Guaranguillo Y en la guitarra el biólogo Marco Antonio Flores Polanco Recibámoslos con fuertes aplausos Gracias Bajo el eterno cielo azul De la blanca ciudad de Arequipa Y de este auditorio Voy caminando con el pensamiento Por los caminos más escabrosos Por los caminos más hermosos de la tierra bendita que me dio nacer Y muchísimo más allá Voy encontrando aquellos años que pasaron y que nunca volverán Como no volverán tampoco aquellos grandes músicos Que pasaron por aquí No volverá Aquel hombre Llamado Benigno Bayón Farfá Que llegó a este mundo Un 13 de febrero De 1892 Porque Dios Porque Dios lo dispuso así Fue Un gran hombre Un dotado Por la música Sería largo Contarles todos Su música Algo les diré Sus charabillas Panuelo blanco Adiós volcán de Arequipa Pajarillo triste Sus vals tan hermosos O tan bonitos Conocidos como los valvieres Sufriendo estoy Clemenza Silvia Y Belgar Y otros más Cuántas veces Hay bailado Con estos vals Sería largo Largo Contar Qué música tan hermosa Sus marineras Con ese salero Como no recordar Si yo las he cantado Y las he bailado Como no recordar Si en mi mente la tengo A los hombres bailando Su marinera Con una dama El hombre Con la mano izquierda Con el dorso La mano en la cadera La mano derecha El pañuelo blanco Arrollándose Barriéndole el piso Para que baile Baile su dama Qué bonito Qué hermoso La ramita Con la mano izquierda Jalando la faldita Y con la mano derecha Haciendo bailar El pañuelo Qué hermoso Y sus pampeñas Sus pampeñas Tan hermosas Por qué le llamó Por qué le llamó pampeñas A los baños arequipeños Porque allá en la pampa De Miraflores Bailaban Mucho Don Benigno Bayón Farupán Era el hombre El gran músico Que inventó Que puso el nombre De pampeñas A sus composiciones Porque fueron bailados En la pampa Como el Vals No El carnaval Como el carnaval De Arequipa Qué hermoso Cuántas veces Lo hayan bailado Yo también Lo he bailado Benigno Bayón Farupán Gran maestro Me vais a disculpar Por esta improvisación Si no sale bien Ya sabéis por qué Acompañame Marquita Acompañame Marquita Acompañame Marquita Acompañame Marquita Maestro Bayón Farupán Maestro Bayón Farupán Que te fuiste al más allá A gozar de la inmensa eternidad En la inmensa eternidad Las semillas que sembraste aquí Las semillas que sembraste aquí Las hicimos germinar Cultivando con dulzura ahí Esa música sin par Cultivando con dulzura ahí Esa música sin par Maestro Bayón Farupán Maestro Bayón Farupán Tu música que dejaste No tiene par Los hermanos Los hermanos Los hermanos Dábalos Y muchos artistas más Hasta los confines de la tierra Lo hicieron llegar Maestro Benigno Bayón Farupán Sigue descansando en paz Si volvieras algún día aquí Si volvieras algún día aquí Ya no nos vais a encontrar Pero tu música sí Para siempre perdurará Pero tu música sí Para siempre perdurará Sigo caminando con el pensamiento Y voy encontrando la campiña de Arequipa De aquellos años pasados Esos trigales Esos maizales El follaje de sus papales Qué hermoso Eso tampoco ya nunca volverá Voy encontrando Aquellos Hombres, mujeres Llamados lonjos Qué bonito Hablaban Oí Qué haces Hay que no vais Ande te ha mandado Tu tata Caparajo También con vos Remoyéndote Como bolina De bachanchichero Por eso andáis Con el calzón Puro agujero Ay caray Vais a ver A tu tata Le voy a decir Que ni siquiera Agarráis la plana Y el apis Pa' escribir Que vayan Del preceptor Ay Pa' que te mande A rincón Quita calzón Y hay que te dé Ay Ya sabés con qué Cholito Sinvergüenza Ay Y la voy Encontrando A la que no Quiso quererme A la que no Quiso quererme A la que no Quiso quererme De bachanchichero Que vayan De bachanchichero De bachanchichero Sinvergüenza Sinvergüenza Juntur No te quiero me dijiste Y que nunca me has querido No me quieras vida mía Ni siquiera como amigo Las mujeres son preciosas Alegres y cariñosas Que se pagan de sus gustos Y después son pretensiosas Que se pagan de sus gustos Y después son pretensiosas Amada mía No quisiera verte amado Ni tampoco enamorarte Me pese de haberte amado Para tener que olvidarte En la palma de mi mano Quisiera yo dibujarte Para cuando estés ausente Alzar mi mano Y besarte Yo te quiero vida mía Y nunca dejaré de amarte Y nunca dejaré de amarte Bueno pues te voy a dar una serenata Ya que no me querís Me seguís despreciando Te daré una serenata A ver mi serenata Marquito A ver si se te ablanda Con la serenata Con la serenata Despierta Si estás dormida Bien caléntita Bien caléntita En tu cama Y escucha de corazón Esta humilde En serenata De muy lejos Yo he venido A cantarte A tu ventana Pa' que escuches Mi clamor Pa' que escuches Mi clamor Al gemir De mi guitarra Amada mía Vos estáis durmiendo En tu camita Bien caliente Yo serenándome Yo serenándome En la calle Tiritando de frío Dándome diente Corriente A rigor de esta noche A rigor de esta noche fría Yo he venido A saludarte Y a desearte Felicidades Por el día Por el día Y su cumpleaños A tu puerta Yo he llegado A entregarte A entregarte Este mensaje Este mensaje El amor Que yo te tengo Me ha mandado Me ha mandado Que te cante El amor Que yo te tengo Me ha mandado Me ha mandado Que te cante Esos fuertes aplausos Para don Ángel Fuertes aplausos Por favor Ahí está El blujo mayor Ángel González Valencia Bueno Ya me voy Me te voy a cantar Mi despedida Porque no me querís Con nada Ahora sí me voy Voy a cantar Mi despedida Bueno Dicen que ya no Nos iremos Eso fuerte Esa pausa Por favor Reiteramos Ese agradecimiento También a don Ángel González Valencia Conocido como El blujo mayor De Guaranguillo En esta oportunidad Estuvo acompañado Por Marco Antonio Flores Polanco Muchas gracias Fuertes aplausos Por favor Bueno Que sigan Que sigan adelante Homenajeando A ese gran artista A ese gran artista Que tuve la suerte De conocerlo Allá en su casa Los últimos años Por el año 1957 Cuando la parja Estaba melodeando Por ahí con su Se la llevó Se la llevó Derechito al cielo Allá Estaba Con Mariano Melgar Con Duncar Lavalle Y muchos más Desde ahí Nos está No Aquí había estado Hasta mañana Don Vení Nueva York Farfán Gracias Buenas noches Una vez más Reiteramos el agradecimiento Pues A Don Ángel González Valencia El blujo mayor De Guaranguillo Lo despedimos Con fuertes aplausos Esta noche Como ustedes Podrán Apreciar Es una noche De grandes cultores De Yaraví Cultores de poesía Lonca Cultores de teatro Por eso Vamos A continuación A presentar La poesía Teatralizada La lonca Jailosa A cargo de Juan Mario Mesa Y Audi Arredondo Gaudi Arredondo Los recibimos Con fuertes aplausos Buenas noches Bueno El día De hoy Estamos culminando Una actividad Como nuestra Ha sido una jornada Muy agotadora Pero A fin de cuentas Yo creo Que Vale la pena Es poco todavía Lo que podemos hacer Con un gran compositor Como es Don Benito Bayón Farfán Agradecerle Al doctor Reynado Bayón A su esposa Judith Al doctor Juan Guillermo Por estar con nosotros Por estar con nosotros Todos ustedes También su hermana La lonca La lonca Jailosa Y esto pasó Por si acaso Bueno pues Les contaré Que un día Me iba a la pampa Apurado Montado En mi burro Surprillo Con mi pantalón Un remangado Y el guacal y sombrero Que el viento helado Me lo ponía Me iba Fue todito Apurado Cuando Repenté Al pie Del choco Grande Voy Para una lonca Bonita Pucha Me fui A acercando Pues ¿Cómo está Mi señorita? Cabecita De tapa Y porongo Poco De batán Chichero Vaquita De chilicuto Por usted Yo me vuelo Señorita Mi lonca Bonita Ocidito De faltiquera ¿Cuánto me da? Lo que escondís Bajo la pollera Ay ¿Qué pasa? ¿Y ahora Si te pasaste? Ah Arajo ¿Quién La justina? Justina ¿Pero qué te ha pasado? Que ahí sigo A la capitán Y seguro De ahí Tú Te has moñado A ver Mira Las jetas Como te has pintado Con machote Seguro Es Eibola Eibola No es Cherro ¿Eh? Cherro Que desmarca de carro Ah Pues bueno Pea Total Hoy Y ese vestido Seguro Bueno Bueno pues ya se ha olvidado Cuando íbamos ¿Qué vamos a tocar ¿Cómo? O sea O sea Segurito Que ya no bailas Tu bañito Hay La baila Hice esa música Pe que se menean Como es Reggaeton Esos que bailan Como Riu Riu Soy Sol Soy Sol Y hay uno Que chico ¿Qué es eso? A ver mire Ya se ha olvidado Hasta de cantar La música de Don Benigno Bayón Farfán Ah no aguanta 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 Esos fuertes aplausos Por favor Para esta pareja De poetas Y actores Juan Mario Mesa Y Gaudi Arredondo Esta noche Es una noche En el cual Estamos Presentando Lo de la guardia vieja Pero también Los cultores nuevos Que alegría Que en Arequipa Tengamos cultores Que no dejen morir Nuestras tradiciones Nuestra música Porque si no No podríamos dar Ese gran homenaje A Don Benigno Bayón Farfán Por eso es Que a continuación En un número central Dentro de lo que es Esta actuación Vamos a tener La oportunidad De presentar A Rafael Toledo Dávila Un niño De 11 años Tetracampeón Regional De canto En música Arequipeña Portador Del diploma Y la medalla De la ciudad Por ser el único Niño cultor De música Arequipeña Recibamos los Con fuertes Aplausos Muy buenas noches Hoy tengo el honor De homenajear Al señor Benigno Bayón Farfán Quien dejó grabado En todos nuestros corazones El amor A la patria chica Arequipa Con mi primer tema Este hermoso Yaraví Dedicado A todos esos amores Infames Música Maestro En el obro pozo De un verde prado A un desdichado La voz Le oí En lo frondoso De un verde prado A un desdichado La voz Le oí Y entre sus talles Y sus lamentos Con triste acento Cantaba así Amo Te quiero De la memoria Borrar la gloria Que poseí Amor Te quiero De la memoria Borrar la gloria Que poseí Y que viva Bayón Farfán Señor compositor de nuestra música Nuestra música Calequiteña Alma de Arequipa Alma de Arequipa Tener en mí Amor Amor infame Amor infame Dime hasta cuándo Quieres cruel mando Tener en mí Quieres cruel mando Tener en mí Tener en mí Todos con esas palmas Porque hoy es día de alegría Tener en mí Y que viva la gloria Que viva la gloria Que viva la gloria Que viva la gloria Si no volverá jamás Toma mi mano temblorosa Y le presurosa Mi destino fatal Pero, gitanita, ¿tú qué sabes? Quiero que me diga suave la verdad Si es un puñal Olvida, te lo digo, caballero Ese amor fue pasajero Y ya nunca volverá Pero, luego, aquí en tu destino Otro amor en tu camino Muy pronto encontrarás ¡Vamos con esas palmas! ¡Viva la música arequipeña! ¡Viva Bayón Farzán! Gitana, ¿tú qué sabes de la suerte? Quiero que me diga cierta Si no volverá jamás Toma mi mano temblorosa Y le presurosa Mi destino fatal Pero, gitanita, ¿tú qué sabes? Quiero que me diga suave la verdad Si es un puñal Olvida, te lo digo, caballero Ese amor fue pasajero Y ya nunca volverá Pero, luego, aquí en tu destino Otro amor en tu camino Muy pronto encontrarás Pues, que viva Que viva Como en toda fiesta Ahora no puede faltar nuestra música lequipeña y esta fiesta se celebra con pampeñas, yaravís, valses, músicas de todos los ritmos. Para ustedes, tingueñita. Tingueñita, choclito, chulpí, dame la rica belleza. Tingueñita, choclito, chulpí, dame la rica belleza. Opa de camarón, cotanquita, como buena arequipeña. Opa de camarón, cotanquita, como buena arequipeña. Menudita, como chinchipa, cantas igual que el ruiseñor. Menudita, como chinchipa, cantas igual que el ruiseñor. Arequipeña eres tú, mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Arequipeña eres tú, mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Tú me darás chicha a tomar, pero tingueñita, tú me tienes que besar. Yo cantaré, tú bailarás, y vale aquí, patria sin par. Tú me darás chicha a tomar, pero tingueñita, tú me tienes que besar. Yo cantaré, tú bailarás, y vale aquí, patria sin par. Ay, qué dulces son tus besitos, guiro regancho de milagro. Ay, qué dulces son tus besitos, guiro regancho de milagro. Yo cantaré, tú bailarás, y vale aquí, patria sin par. Cholita, pie, cuenca, macho, tu cuerpo, eh En pinajas, bien repititas, huincos, colas, seis, unidad En pinajas, bien repititas, huincos, colas, seis, unidad Y vas a brosa, chichita, con nata, barro, copo y aceitujá Y vas a brosa, chichita, con nata, barro, copo y aceitujá Tú me darás, chichacomor, pero mi gallita tú me tienes que besar Yo cantaré, tú bailarás, vivaré aquí, patina sin par Tú me darás, chichacomor, pero mi gallita tú me tienes que besar Yo cantaré, tú bailarás, vivaré aquí, patina sin par Muchas gracias Una más, porque no nos escucha Gracias Vengan esos fuertes aplausos para Rafaelito Esos fuertes aplausos para Rafael Toledo Dávila Él solamente tiene 11 años y han visto el talento, la calidad que tiene este niño Realmente en el concurso regional de música arequipeña Él fue legítimo triunfador, los que tuvimos oportunidad de escucharlo Realmente vimos que es un talento nato para Arequipa Fuertes aplausos por favor para él Precisamente una de las personas que más ama Arequipa Él siempre llega desde los Estados Unidos y viene trayendo con su propio peculo muchas novedades Me refiero a nuestro gran amigo, nuestro hermano Manuel Carpio, que está aquí presente Demoles un fuerte aplauso por favor Va a ser entrega por esa paciencia que ha tenido cada uno de ustedes, digno público Un recuerdo de don Benigno Ballón Farfán A través de una fotografía suya y en la parte de atrás Toda su biografía Por eso, para todos ustedes se llevarán ese recuerdo En este momento va a pasar por cada uno de sus lugares donde están ustedes sentados Fuertes aplausos para don Manuel Carpio por favor Muchísimas gracias Manuel A esta altura del programa tenemos la oportunidad de escuchar a grandes músicos Que han cultivado, cultivan y seguramente por muchos años más seguirán cultivando nuestra música arequipeña Me refiero a los Cádiz de Yura Ellos vienen a traernos lo mejor también de la música arequipeña Recibámoslos con fuertes aplausos Muchas gracias Muchas gracias Gracias. 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 Disculpe un marido por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Seguimos enojando. Ahora vamos a dedicarles ya de aquí. Pacarillo. Chukitín. Pacarillo. La palabra. Aguantizó. Aguantizó. Chukitín. La palabra. Aguantizó. Moltesinos. Chukitín. Paginizó. Lo. En un menor retiro, negro, no remonte, salto el vuelo, un gritito, vuelve a tu amante mío, que ayer dejaste, vuelve a tu amante mío, que ayer dejaste, vuelve a tu amante mío, que ayer dejaste, como has podido olvidarme, también eres tú, viendo de que tienes siempre, mismo odiar, viendo de que tienes siempre, mismo odiar, donde están esos halagos, de mí y tú, que tan amorosamente me hiciste, que tan amorosamente me hiciste, una marinerita, compuesta por nuestro amigo, el más querido, Alberto Valencia y Valencia. ¡Gracias! 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 Muy bien, para retirar dos. Y agradecer por vuestra presencia. Vamos a dedicarles con todo cariño para ustedes el pajarillo cautivo. Vamos a dedicarles con todo cariño cautivo. Si hay así, si hay así poder volar. Vamos a dedicarles con todo cariño cautivo. Vamos a dedicarles con todo cariño cautivo. Vamos a dedicarles con todo cariño cautivo. Y así se... Y así se en algo las plumas. Y así se... Y sin dejarle ninguna todo el vuelo. Todo el vuelo le agudaron. Y así se... Y así se... Y así... Y así se... Y así se... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Casi llegando ya al final de esta noche, noche de poesía, de música, de teatro, de arte Vamos a tener la oportunidad de escuchar a un pequeño Nieto de Nicanor Abarca, del gran charanguista de renombre nacional e internacional Me refiero al pequeño Jorge Abarca Rubianes Recibámonos con fuertes aplausos Aplausos Buenas noches, en esta oportunidad les voy a interpretar un tema de Benigno Guayan Farfán, la traidora Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Esos fuertes aplausos para Jorge Abarca Rubianes. Aplauso por favor para el nieto del gran Nicanor Abarca. Esta noche estamos llegando a la finalización de lo que ha sido este homenaje a don Benigno Ballón Farzán. queremos agradecer muy sinceramente a la Municipalidad Provincial de Arequipa está con nosotros la señora Hortencia Calderón subgerente de Cultura de la Ilustre Municipalidad Provincial de Arequipa a quien la invitamos a pasar adelante y la recibimos con fuertes aplausos Doctor Reinaldo Bayón, distinguidas personalidades que están acá en nuestro cine auditorio queridos amigos, voy a ser breve realmente la Municipalidad se siente gratamente complacida el día de hoy hemos culminado el programa que con tanto cariño hemos realizado conjuntamente con ciertas asociaciones a nuestro ilustre arequipeño Benigno Bayón Farfán yo les comento que con tanto cariño que hemos ido trabajando hacíamos la documentación para las diferentes invitaciones y decíamos, ¿y cómo van las tarjetas de Don Benigno? y Don Benigno ya lo estábamos queriendo eso es lo que queremos inculcar a la ciudadanía en general a los estudiantes, a los escolares, a las universidades querer valorar, apreciar, sensibilizar a nuestros arequipeños ilustres como corresponde este homenaje es el hecho con tanto amor y cariño a nuestro ilustre arequipeño Don Benigno Bayón Farfán para quien pide un aplauso aquí presente su familia debo agradecer también a la persona del señor Juan Mario Mesa González el expresidente de la asociación de poetas lonjos asimismo la señora Melina Gamarra el expresidente de la asociación de Azolapo igualmente al señor Mario Carpio con tanto cariño y devoción a nuestro Benigno Bayón Farfán hemos sido un equipo de gente con amor y cariño para hacer este homenaje como corresponde a nuestro querido Benigno digo así porque ya es parte de mi familia con la venia del doctor Reynaldo y también felicitar a la familia porque ellos también han contribuido en las reuniones para hacer este evento como corresponde nuevamente digo a todos nuestros arequipeños ilustres que nos queda hacer a ellos solamente el reconocimiento y que en nuestra memoria lo tengamos siempre constante inculcar a nuestros niños ellos por ello nuevamente nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por estar aquí porque con ustedes y por ustedes también se ha hecho posible este reconocimiento hemos empezado esto el 13 el 13 de febrero con mucho amor y cariño culminamos lamentablemente el día de hoy porque podemos seguir con tanto cariño que le tenemos pero vamos a seguir haciéndonos comprometemos desde la sugerencia de cultura y educación promover a nuestros arequipeños como corresponde gracias entonces y que tengan una bonita noche al culminar esta noche queremos invitarlos también para el homenaje que se hará al día internacional de la mujer en una conferencia y recital de gala aquí en el teatrín de la municipalidad a cargo del doctor Jorge Viván Guarenas el mago del charango el grupo musical Corazón Perú y diferentes intérpretes que participarán es organizado por la asociación latinoamericana de poetas a Solapo el día 4 de marzo a las 7 de la noche organiza la municipalidad a Solapo la escuela del Yarabí y la asociación de poetas roncos todos están cordialmente invitados y vamos a culminar no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por su paciencia y por estar presentes en todas y cada una de estas expresiones que el día de hoy se han vertido queremos que don Reinaldo Ballón como hijo del ilustre Benigno Ballón Farfán pueda tener las palabras finales de agradecimiento recibámoslos con fuertes aplausos muchas gracias el tiempo es corto y solo quiero volverles a reiterar en el nombre de todos ustedes veo las caras conocidísimas de estos días que hemos pasado y como siempre trato de soñar decirles que el 13 de febrero nació mi padre a las 12 de la noche eso falta poner en las biografías en Campo Redondo hay una casa que existe parcialmente y mi papá y su mamá mi abuelita Francisca nos llevaron hay tantas cosas más que contarles como por ejemplo la parte de que cuando él intervenía en los descubrimientos y avances de Arequipa por ejemplo cuando él tenía 6 años se inauguró la corriente eléctrica en Arequipa quien me contaba que vino a la plaza de armas a ver cómo se prendieron los focos de esas épocas y así el tiempo nos es corto ya he hablado en anteriores oportunidades tenemos la tercera edición de las canciones de mi padre la primera ya la han leído muy bien han hablado de mi sobrina que ya ha fallecido Lucía y entonces ella sacó la primera edición después con mi hijo Reynaldo hemos sacado dos tres y ahora ya le he enseñado en anteriores oportunidades un libro que tiene 268 páginas en las cuales estamos colocando no solamente las letras no solamente las partituras las copias sino también lo que me ha permitido hacer las facilitadas las piezas facilitadas para las personas que tocamos muy poquito el piano y eso está listo para poderlo sacar y se lo voy a entregar a nuestro gran amigo que nos ha mostrado ahora su tesoro que tiene de Alba Serrana supongo que todos ya sabemos que Alba Serrana es el amanecer andino alguna vez con mi padre estuvimos y entonces él comenzó pero solo tiene no música la letra la tengo por ahí y en este tercer álbum ahí están colocadas varias letras y sigue lo que siempre él ha desafiado y sigue desafiando que le coloque letra no a El Vals Clemencia dice que nadie puede capaz será la tradición pero ahí sigue por lo tanto no hay el tiempo suficiente más que para prometerles que la tercera o cuarta edición de las obras de mi padre que están sumando ya noventa y seis me faltan cuatro porque cuando contamos con mi padre ya lo he reportado infinidad de veces tuve la oportunidad de vivir dos últimos años de vida cuando tenía 16, 17, 18 años y comencé a estudiar medicina me dediqué a la medicina y hace ocho años ya felizmente solo estoy a medio tiempo ya no tengo que ser guardias en el hospital y he pasado a ser la parte de la música por eso seguiré adelante con todos ustedes me seguiré y por último mis sueños siempre tengo mis sueños dobrados de los viajes ya les he contado que con mi esposa hemos ido a muchos países hemos llevado la música todo lo que han hablado de Alemania en todos esos países hemos estado y efectivamente pasamos los que conocen Berlín o si nos vamos a la geografía pasando Berlín hay una ciudad que se llama Fofe y allí hablamos con un sacerdote que era de la época de mi padre y con él hemos conversado y él se acordaba y nos dio el testimonio Radio Berlín fue bombardeada y solo queda una parte nomás de esta emesora donde está la cuadriga y de vez en cuando se ve en el canal todas esas cosas todas esas vivencias hemos tenido las seguimos pero a finalizar porque ya es la hora ya para decirles de que con Marialito no sé por qué le están diciendo Marialito yo le digo Marialito mamá ya saben que es de la Casa Rosada es Colorado pero de la Casa Rosada no sé por qué si va a Nueva York cuándo vendrá pero concluyo mi sueño que quiero que la mayoría me acompañe dice que las buenas lenguas como dicen estamos rajando de que nos vamos a ir a presentar a Nueva York quien nos va a guiar ya saben que en el equipeño antiguo Nueva York se le dice Mameta York no bueno ya entonces ahí vamos a ir y vamos a presentarlos para estar con los peruanos así es que desde ahora a preparar todos los niños todos el pasaje porque él ya va a hacer no sé qué maravillas para tenernos en Manhattan no sé si en las calles durmiendo pero por ahí estamos muchas gracias y será a todos gracias Juan Mario gracias aplausos que están aquí con nosotros con Guillermo Carpio Muñoz y todos y cada uno de los que esta noche nos han acompañado muchísimas gracias a cada uno de ustedes y será pues hasta el día 4 que los esperamos aquí a las 7 de la noche en el homenaje del Día Internacional de la Mujer gracias gracias hoy es el gran día día de la Mujer día de la Mujer festejarla por tu abrirte el alma todo es alegría cantan los querqueros el sol brilla más todo es alegría cantan los querqueros el sol brilla más por tu hermanita viva la venida